Música Que guapa eres, Saiba Gracias, Reiser Que pena que hayas nacido de un juego erógeno para enfermitos otakus Te he dicho que no hagas bromas sobre ese asunto Hunt, ya me enojé, no me hables ¿Pero qué pasa, Saiba? ¿Por qué te comportas así? Al menos aprende de Akari que no dice nada ¿Pero qué pasa, Akari? ¿Por qué no dices nada? ¡Nunca hablas! ¡Habla, Akari! ¡Habla! Tú me dijiste que nunca más hablara o te enojarías ¿Acaso dijiste algo, Akari? ¿Qué te he dicho? ¡Tú no debes hablar! ¡Habla! ¡Cuántas veces te he dicho que no hables y tú sigues hablando! ¡Hm! Es tarde, es hora de un Draiser News Esto no se puede quedar así Ya estamos hartas de que Draiser nos trate hacia nosotras, Susuayifus Sabemos que tiene problemas con Kumiko, pero es momento de tomar medidas drásticas ¿Qué piensas hacer, Saiba Shama? No queda de otra, vamos a denunciarlo con la policía del MOE Podemos poner en graves problemas a Draiser Y eso, me encantaría jajajaja Esto no te quería ir en serio, anda ha logrado mi vida, anda logrado toda mi vida ¿Ahora por qué me denuncian? El juez ha quitado bastantes años ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ojalá que todos estos años en la cárcel te hagan aprender la lección Así es Dracer Espera, Akari, ¿dijiste algo acaso? Silencio, Akari Esta es tu celda Acá te quederas por muchos años Tendrás derecho a dos comidas por día y un panca de Boruto ¡No, por favor! ¡Boruto, no! ¡Quiero a los yoyos! ¡Pero no, Boruto, por favor! ¿Por qué están viviendo estos infiernos? Créeme Es peor en la celda de otros coñeros A ellos les hacen ver el video de no como pico ¡Pero amo esa escena! Parece que nos vamos a llevar muy bien Han pasado 40 largos años He vivido bastantes cosas en la cárcel Me he atrasado con muchos animes Y lo peor Me alargaron la condena cuando me enteré que a mi compañero de celda Le gustaban las waifus 3D Calculo que me quedan aproximadamente 20 años de vida Es decir, tengo tiempo de sobra para ponerme al día con muchos animes Pero antes, debo saldar unas cuentas con ellas ¡Todo esto está intacto! ¡Será gracias a ellas! ¡Está muy intacto! ¡En serio! ¡El micrófono! ¡Las PCs! ¡Las monitas chinas que adquirí ese tiempo! ¡Todo está intacto! ¡Oh, Maki! ¡He estado 40 años en la cárcel y ya volví! ¡Micrófono! ¡Te he extrañado bastante micrófono! ¡Han pasado 40 años y sigo con los mismos suscriptores! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Akari tiene la culpa! ¡Aún así, todo está intacto! ¡Será! ¡Debo disculparme con ellas! ¡Debo disculparme con ellas! ¡Saiba! ¡Saiba! ¡Por favor, perdóname! ¡Personaje que no me acuerdo su nombre! ¡Perdóname! ¡Saiba, por favor, perdóname por actuar de esa forma! ¡Personaje que no recuerdo su nombre! ¡Por favor, perdóname también! ¡Por favor, perdónenme! ¡Perdónenme, por favor! ¡Por supuesto que te perdonamos, Dreiser! Además, desde que te fuiste... ¡Akari y yo somos una pareja formal oficialmente! ¡Esperamos tu bendición! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Esto es una pesadilla! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué valoras la vida? ¡Pesadilla! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Dreiser tienes una pesadilla? ¡Dios! ¡Todo ha sido una pesadilla! ¡Todo fue tan real! ¡Estoy joven! ¡Estoy joven! ¿Qué has soñado, bebé? ¡Soñé que me denunciaban ustedes! ¿Por qué haríamos eso? ¿Qué has dicho? ¡Akari! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hables? ¡No hables! ¡Ahora tengo que hacer videos! ¡Adiós! Parece que hoy será otro día genérico. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.